Escucho ya la ratica Que más chicos como están aquí Alejandro de Allman Games Y hoy, hoy continuamos con Endoparasitic Hoy se viene el segundo episodio En el primero encontramos el revólver Y estamos con el revólver Pero ya, yo creo que va siendo hora De que encontremos algo más Quizás, quién sabe Entonces vamos a darle donde seguimos Y vamos a continuar A ver, tal, tal Sí, aquí es donde lo dejamos muchachos Listo A ver cuántas balas tenemos Vamos bien de balas Sigamos Yo creo que tenemos que abrir esta Y vamos a seguir Ah, mira, balitas Vamos a abrir las balitas Ok, dame balitas Bien A ver Y sigamos la Ay, mira La escopete Ojo, ojo Ahora sí señor Pick up shotgun Ahora tengo la escopete Ay, papá A ver Mira la escopeta Ah, pero Necesito Necesito Soltar balas Para poder Coger la escopeta Y así la cargamos Cargamos la escopeta Y listo Cargada A ver qué dice aquí Shotgun provided for insurance Escopeta Provisionada Para Para seguridad Y guardamos Y seguimos Ya tenemos la escopeta Muchachos Ay, hay que abrir esta puerta Vamos a abrir Ay, una jeringuilla Bien Y tenemos la escopeta Eso hay que probarlo Uy Vamos a usarle Vamos a usarle Revolver Tenemos mucha bala Usamos esa bala Y podemos coger más De escopeta Excelente Uy A este A este Si le vamos a dar La escopeta Coge la escopeta Cielos Que macizo Uff Como pega duro Vieron como pega Uff Excelente Y coge Va la escopeta A ver Eso Ya tenemos Revolvercito Y escopeta Y nada Filla Estamos hechos Ready Escucho Escucho Ya la ratica Vamos de vida Ahorita Ahorita Me meto Uy Coge la escopeta Toma Pon Podemos Vamos a echar La vidita Allá A bajarme El parásito Uy Mira balas Este con este Y este con este Y por acá Está cerrado Entonces Vamos por acá Abro esto Y seguramente Van a estar Un montón Un montón de ratica Entonces Oh Uy Uy Nada Uy No Las ratas Donde van a estar Uy Jeringa Y balas No se escucha Muy cerca Uff Bien No te dan Tiempo de nada O sea Tienes que ser Muy rápido Ve por aquí Más balas Y de vida Vamos bien Uy no Toma Maldita Me pegó Tenía que ser Más rápido Y todavía Suena Suena por ahí Suena más Más balas Más Más ratas Ay no Fui lo suficientemente Rápido O métete la vida Y vamos ahí Ya no escucho Ratas Abrimos Uy Escucho gente A ver Uy mira Bien De revolver Estamos llenos de balas Podemos usar de revolver Más Mira aquí grabamos Listo Y seguimos Uy De escopeta Ahora toca Hallar Cuáles con cuáles Esta con esta Esta con esta Eso es No tengo espacio Debo usar más balas De Eso Debo usar balas De revolver Para hacer espacio Va a llevar de escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Uy no está cerca Yo quiero Yo quiero usar El revolver Venga Vamos a gober la vida Vamos a gober la vida Eso Eso Y vamos a volver Por balas de escopeta Porque Son importantes Para acá Está sellado Ok Uy ya escucho otra vez Ratas ¿Y esto? Man Que tuvo una visión Dice Uy 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 Fui muy lento Ven Toma Pero me la pegó ¿Cómo voy de vida? No sé Ah Mira Nueva visita Vamos a meternos Aquí Aquí la escucho La rata Allí la estoy escuchando Bien 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 Esa es Esa es Vamos Escucho más ratas Bien Todavía hay más ratas Está lleno de ratas Escucho por ahí ¿Será que sí? Uff Eran tres ratas No marica Son una locura No vamos a curarnos Me lloró muy duro Me pegaron dos ratas A la vez Ay necesito tirar Una bala de esta Ahora sí Me lloró la escopeta Uy Uy vida 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 Sí señor Uy ya me tengo Uy ya tenemos la chantón Uy Con esa escopeta Destruimos Abre ahí Y vamos Uy ¿Puedo usar el revólver? No pero yo quiero usar la escopeta Porque tengo muchas palas de escopeta Toma Toma para que sea serio Un escopetonazo Toma Otro ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere escopetiqui? Bueno Uy Saca la escopeta Toma Buena esa La bala de escopeta Ocupan ¿Qué? Como cuatro puestos De Como la de las pistolas Pero es que pega muy duro Obviamente Uy Uy Escopeta Ven Y cargamos Aquí Aquí creo que Abrimos atajo Sí Yo creo que ya podemos seguir Ah sí Mira ya Vámonos Y de vida vamos bien Tenemos las tres jeringas Y el parásito está por allá Escucho más ratas Uy Ven Toma ¿Qué creías papá? Y donde hay uno Hay dos Segurísimo Ahorita sale Aquí va a haber una rata Segura Mira Mírala Ahí la vi Ay ahí está Tengo que estar listo Para dispararle Me pone en tensión ¿Qué dice acá? Orededor de salida Entrado That's odd ¿Qué hacía Lucy tan tarde? Es que aquí todos Puro complot De estos Esta historia es una locura Con el parásito Y con el cinta Y yo no sé qué Uy Meringuita nueva Vamos a echar No la ven Ay marica La luna Estamos en la luna O sea Esto Esto es un Una base de investigación En la luna No Qué locura Y seguramente aquí En la luna Es que apareció El parásito ese ¿Y para aquí? No Vamos a ir para acá Uy balas Bien Este con este 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 Y ese Uf Buena Y De pistola No voy a tener Ah tengo Casi lleno Bala Estamos llenos Escopeta A ver Lleno O cinco tiros de escopeta Eso Eso pega duro Motor Sigue tosiendo El parásito No se va Y Dame balas ahí No tengo Bueno Aquí va a estar lleno de gente Ven Bien Dos escopetazos Dos Dos macitos Dos balas de escopeta Tintín Fuera Uy Aquí ahí Aquí ahí Ven Ven Toma Bien Bien No joda Y jugamos las balas estas Eso Y cargamos el revolver Porque Raticas siempre hay Mira Ahí la escucho Uy Guardo Guardo Sí señor Toma Perro Crees que me la ibas a hacer Y quien más Y la ratica Donde está Ahora va a aparecer Vas a ver Y esto que es Oh la ratica De vida Estoy bien Uy no Uy Uy Bien Esa maldita rata Como estoy de vida Échatelo Y nos vamos Ay míralo Míralo Mejor le meto Revolver Porque todavía tengo Balas de rum Bien Bien Un poquito Ahora si tengo que usar Escopeta Uy míralo Espérate que no Tengo el tiro preciso Eso No no quería Aparear la bala No Aquí las balas Son preciosas Ahí la abrí Ay no me tienen nada Ni balas Ni nada Bueno Está bien Vámonos ¿Qué es esto? More inventory slots Ok bien Eso Más espacio Y mira Todo este escopeterío Mira este poco De balas de escopeta Uff Esto quiere decir Se viene boss O se viene algo duro Sea lo que sea Vamos con todo Uy mira más Viene ahí Viene más Uy corre 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 Uy Uy ¿Qué es eso? Uy Sonó un montón No 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 Me pegaron Me pegaron Duro Me pegaron Corre 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 Duro Vamos Vamos para la esquina Y comenzamos a matar Vamos para la esquina Y comenzamos a matar Ven Ven Uy Quería cargar dos Pero no No me dio el tiempo Vamos para la esquina Vamos para la esquina Vamos para la esquina Y matamos Y matamos Ven Corre 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 Creo que me tengo que Me tengo que curar Me tengo que curar ¡Ah! ¡Curre! 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 ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, no! ¿Cuántos son todavía? ¡Me quedan un montón! ¡Dame más escopetas! ¡Dame más escopetas! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy! ¡Me pegaron duro! ¡Me pegaron duro! ¡A la esquina, a la esquina, a la esquina! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Que vengan! ¡Tenemos que usar, comenzar a usar! ¡Uy! ¡Todos ya quedan, todos ya quedan! ¡Vamos para la esquina, vamos para la esquina! ¡Corre! 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 ¡Que no se peguen! ¡Que no se peguen! ¡Bien! ¡No me pegaron! ¡No me pegaron! ¡Vamos para la esquina! ¡Vamos para la esquina! ¡Vamos para la esquina! ¡Le recargamos y... Y le damos, y le damos un bimba! ¡Vamos para la esquina! ¡Uy! ¡Que dan dos! ¡Que dan dos! ¡Vamos para la esquina! ¡Y nos da tiempo! ¡Nos da tiempo de recargar y darle! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Métele! 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 ¡Ven! ¡Lo logré! ¡Vamos! ¡Yo creo que sí lo logré! ¡Me lo pasé a todo! ¡Vamos a recargar! ¡No marica! ¡Que vaya intensa! ¡Loco! ¡Yo creo que voy a ir puro! ¡Y voy a ir full shotgun! ¿Cómo voy de vida? ¿De vida? O sea, solo tengo una jeringuilla, pero... ¡Pero bien! ¡Mira! ¡Doorway sealante! ¡Okey! Puerta sellada hasta que se acabe con... con el parásito y ya lo maté y entré por eso ya sabré ¡Uy! estuvo buenísimo yo creo que... esa es buena para final de... de... de capítulo y con este man ahí respirándonos yo creo que nos vamos a despedir estuvo bueno muchachos yo creo que lo vamos a ver por aquí recuerda darle like y suscríbete y deja en comentarios si quieres la tercera parte yo creo que vendrá pronto este juego está muy bueno y ya tenemos la escopeti ya estamos listos o sea escopeti y... y... revolvercito ya nos defendemos mejor y... yo creo eso es todo por hoy chicos chao, chao y...